Hola amigos de RAC, ¿cómo andan? Soy el Ruso Gustavo Kossel, de Congobor Rivadavia, Chubut, Patagonia, Argentina. Practico CAI hace más de 10 años, empecé acá en la playa de Radatilli con los profes Luis Valdivieso y el Colo Estevez. El que me motivó al CAI surf fue un campeón argentino que viví en Hawái, que es Martín Bari, gracias a él hoy practico esta pasión que es el CAI surf. Yo lo veía por revistas que compraba de CAI, lo veía en videos y bueno, él me inspiró, me motivó allá por el 2000, 2001, hasta que bueno, llegó al 2009 que lo pude hacer y practicar. Me regalaron un CAI, gracias a Dios, y ahí un CAI viejo, potente, un CAI briña, Black Tip, no sé, era un misil, así que bueno, aprendí con ese CAI. Yo soy de Comodoro, pero navego en la playa estrella que es para nosotros, que es Radatilli, la villa bañera de Radatilli, queda 15 kilómetros de acá, de Comodoro. Es un spot que navegamos con viento de mar, viento norte, noreste y este, donde la temporada pico acá en la zona empieza en el mes de septiembre, a sopar los vientos térmicos, vientos de mar, y se extiende hasta abril. Mi mejor experiencia, o una de las tantas que me llena del alma, fue cuando estaba navegando en Radatilli y de repente salta un espumón delante mío, que eran delfines australes, que estuvieron un rato largo navegando al lado mío de la tabla, acompañándome, y eso fue una locura. Y después otra que también navegué con toninas, que yo llego a un punto que me tiro ahora sí a descansar en el agua y las toninas me nagan alrededor mío. Las sensaciones que me genera el kite es pasión, adrenalina, felicidad, me pone contento, me alegra el día, me cambia el ánimo. Esa es la sensación que siento yo y varios de los que hacemos kite, nos pasa eso.